Canal 6 TV Gracias a la fundación ADRO, Magali y Eduardo vivieron un cambio importante en sus vidas. Ambos padecen de la falta del sentido auditivo. Magali nació con esta afectación en su oído y Eduardo hace un año que lo sufre. Mi hermano tenía parato, mucho gusto ahorita, ayer. Mi hermano tenía parato, escuchaba poquito. Escuchabas poquito, escuchabas aire. Sí. Y ahorita escuchas todo. Ya voy a cantar a las bases. Qué bueno que existe esta fundación y estas promociones o ayudas por parte también del cine. Y pues sí, a mí me va a ayudar mucho. Cinemagic creó ADRO, una fundación que apoya a las personas más vulnerables y que ahora en Ixtapaluca se coordinó con AudioTech para que a través del programa Palabras Mágicas se entregaran 20 aparatos auditivos. Viene la idea de poder contribuir con esta causa de los auxiliares auditivos y la verdad que estamos muy entusiasmados de que el día de hoy se hace realidad este proyecto que inició de esta forma. Para los beneficiados y familiares, el contar con un aparato auditivo significa una oportunidad de vida, la posibilidad de poder escuchar por primera vez o recuperar el sentido del oído. Pues no se expresaba con la gente, era muy tímida. Entonces ya con el aparato ella ya platica más, ya se desenvuelve un poco. ¿Hace qué tiempo se percató de que no escuchaba bien? Fue desde el año pasado me llegó así una bacteria y me declararon con hipoacusia súbita. Fue de repente en mi oído derecho. ¿Hoy qué le puede decir a la fundación que le va a hacer entrega del aparato auditivo que necesita? Que le agradezco mucho el apoyo y pues que ojalá sigan apoyando a otras personas que padezcan lo mismo que yo. De un listado de más de 100 personas que se registraron para obtener un aparato auditivo, se hizo una selección minuciosa para elegir a los beneficiados por parte de Cinemagic y AudioTech una labor de altruismo que apenas comienza la fundación ADRO. Palabras mágicas que como su nombre lo dice, va a... Pues bueno, el recuperar la audición para gente de escasos recursos, pues es algo que nos enorgullece mucho a Cinemagic y bueno, de aquí se derivará el ver que sigue. La fundación ADRO continuará realizando la entrega de más aparatos auditivos en otras entidades del país y próximamente se darán a conocer otros proyectos para beneficiar a las personas vulnerables. El programa de palabras mágicas pues va a avanzar conforme los años, vamos a intentarlo hacer más robusto y abarcar un poco de más áreas. Las personas que requieran de información sobre la fundación ADRO pueden acudir a Cinemagic y preguntar por los programas de ayuda. Informando para Canal 6, René Pacheco.